¿Tienen ustedes pensado adoptar un perro o lo han adoptado hace poco? Bueno, tenemos aquí a Cinta Marí que nos va a dar algunos consejos, ¿verdad? Sobre la adopción, un tema delicado. Educadora Canina, cuéntanos. Muy delicado, Patricia, buenas tardes. Pues esto, cada vez hay más animales, más perros, en este caso abandonados. Y ya no solo eso, sino el dato que a mí me preocupa todavía un poco más, es que cada vez hay más devueltos. Gente que adopta y devuelve. Y ahí sí que algo está fallando. Pero esto realmente es otro tema que podría ir aparte. Antes de dar los consejos, ¿abogas por la adopción? Siempre. Siempre. Yo ahora mismo tengo dos perras. Una es un cruce de terrier y la otra es un pastor alemán. Con su pederí, toda la historia. Y no es que la buscara a propósito con papeles, pero las dos son adoptadas. Yo entiendo que alguien pueda, según qué condiciones, terminar haciendo una compra a un criado responsable. Ya verlos alguno. ¡Ay, lo! O sea, no es más que compra a adopción, es tenencia responsable. Sí. Vale. No compres a un junta perros, no críes con tu perro. Vale. Y si por alguna circunstancia vas a adquirir un perro, hazlo en un sitio que sea de verdad, que tengan las pruebas, que sea legal, etcétera, etcétera. Muy bien. O sea, que defendemos la adopción. Bueno, pues ya tenemos ese animal en casa. Ha llegado un nuevo miembro a la familia. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Qué hacemos cuando compramos una lavadora? Leer las instrucciones. ¡Ay! Leer las instrucciones. Es importante. Sí. ¿Vale? ¿El animal dónde las lleva? ¿Los lleva a las instrucciones? Lleva muchísimas. Vale. Tendríamos que tener claro, o sea, qué animal metemos en casa antes de, ¿no? Cómo se comunica, qué necesita, cómo aprende, ¿no? Todas estas cosas. Damos por hecha, que la sabemos, antes de meter la lavadora en casa, ¿eh? Hemos decidido esa, por algo será. Y que tenemos la casa, además, preparada para golpes de cola, preparada para, con un sitio seguro, tenemos un arnés amable, una correa amable, tenemos un teléfono de la veterinaria a mano, el teléfono de la educadora a mano, ¿no? Está todo claro, lo sabemos. Vale, ¿qué hacemos? Viene nuestro perrito, lo hemos salvado, ¡oh, qué maravillosos somos! ¿Cuánto te queremos? Perrito, vale, quien me dice a mí que tú no me vas a hacer daño, explícamelo, ¿cómo se lo explicamos? De eso se trata, ¿no? Facilitándole las cosas, con calma, con respeto, ¿vale? Es normal que tenga miedo a los cambios, los cambios en su vida no significan nada bueno, ¿vale? Y acordarnos siempre que tenemos que crear confianza, ¿vale? Es muy importante no ir corriendo hacia el perro, necesita tiempo, sus experiencias no son buenas, ¿vale? Y sobre todo no tiene por qué confiar en nosotros. Claro. De hecho no confía la mayoría de las veces ni en él o en ella misma, ¿no? Importante, no mirarles con pena, ¿vale? No estar ahí, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué malo has pasado, que estás en los huesos! No, 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 ¿vale? Estás aquí, muy bien, perfecto, superviviente, venga, aquí tienes comida, aquí estoy yo si me necesitas, ¿vale? Claro que le acompañamos, pero desde la funcionalidad. No necesitamos añadir, si tú lo estás pasando mal y encima te miro, ¡ay, qué penita me das! Te hundo en la miseria, ¿vale? Por favor, no les miremos con pena, ¿no? Yo, Yomi Yum, es una superviviente de narices, tiene una historia que mucha gente se pondría a llorar y quien la sabe a veces llora y siempre digo, no lloréis por ella, es una superviviente, ¿vale? Son perros con más experiencias. Sí. Y ya está, ¿vale? Y sobre todo, pues si el perro no quiere interactuar, dejarlo en paz, ¿vale? Es muy importante. O sea, hay que darle su tiempo, ¿no? Darle su tiempo y dejar que descanse. O sea, lo más importante y necesario que probablemente tenga que hacer, incluso más importante que comer, es dormir. Ya. ¿Vale? Dormir, descansar de verdad, dormir, 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 ¿vale? Es fundamental. Y no molestarlo cuando duerme. Claro. Y no nos pensemos que cuando está ahí, ¡ah! ¿Vale? ¿Tiene pesadillas? No, ¿vale? Dejemos dormir. Claro. ¿Vale? Está durmiendo, está en fase remprobablemente, sueño reparador, dejemos en paz al perro en ese momento. Qué curioso. Estoy recordando, porque me estás contando cosas, estoy recordando, nosotros tenemos una perra adoptada que incluso, te lo habrán contado mil veces, lo habrá visto, a lo mejor, le cambió el color del pelo. Le cambió, ¿no? Parecía mucho más mayor de lo que era, parecía el pelo lacio, apagado, y de repente, con el paso del tiempo, salió un pelo maravilloso, suave, ¿no? Le cambió el pelo, qué curioso. Sí, sí. Mi yum no tenía pelo. Tenía cuatro cosas ahí. Sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Parece que necesitan su transición, necesitan su tiempo. Todo. Y descansar, fundamental. Claro. Mucho descanso. En el momento en que ya consideramos que están equilibrados, ¿esas fobias se les van a ir alguna vez? No tienen por qué tener fobia. Bueno, digo fobia, es verdad. O sea, no tienen. Las malas experiencias, ¿no? De entrada, muchas personas hemos pasado malas experiencias en la vida y aquí estamos. Trabajamos, comemos, ¿no? Somos capaces de estar. Claro, forman parte de nosotros, pero... Claro. No nos van mirando, ¡ay, que mira lo que le pasó cuando tenía 15 años! No nos marca la vida. Ya. ¿Vale? Nos marca nuestra forma de ser, probablemente, pero no nos marca la vida entera. Es algo que pasó. Está en el recuerdo. Yo no te voy a tratar ahora. Sí. ¿Vale? Son cosas que nos pasan. Quien más y quien menos llevamos nuestra propia historia grabada a fuego y... Pues les tenemos que dar ese derecho. Claro. Y tú estás aquí, esto es hoy, yo estoy aquí, yo no te agobio, yo te dejo descansar, yo te dejo comida y agua a tu disposición, no te voy a restringir, una necesidad básica, yo te enseño qué horarios tiene esta casa, cómo funciona. Claro. ¿Vale? Importante, yo no te llevo de paseo de golpe. Ya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay perritos que han estado confinados. Y si tú llevas dos años en una jaula y yo te llevo a pasear media hora, te voy a reventar. Claro. ¿Vale? Primero, si está confinado, poquito a poco. Luego puede que la calle sea segura o no para él. Adecuar siempre los paseos. ¿Vale? Tener mucho cuidado con las cosas del día a día. ¿Y si en casa ya tenemos otros animales? Que el otro animal esté equilibrado. Ya. Es decir, si tengo un perro con problemas, que mucha gente lo hace, tengo un perro con ansiedad por separación y voy a coger un perro para que se le pase. Perfecto, vas a tener dos problemas. Vas a tener dos problemas. Claro. Si el perrito de casa está bien, perrito gatito, ¿eh? Está bien, aceptan de forma fácil lo que venga. De hecho, nosotros cuando adoptamos a Ayun, dejó a Thor sin comer, que era mi perro de casa, lo dejó sin comer dos días. Dijo que en la cocina no entraba nadie. ¿Vale? Nosotros a que ya se terminara la comida, se la volvíamos a llenar. Y el Thor la miraba como diciendo, tú estás tonta. Claro. Come y revienta. Y ya cuando se dio cuenta que la comida no falta, que ahí va a estar la comida, ¿no? Vale, pues teníamos un comedero, dos perros, ningún problema. Ya. Pero es ese tránsito. Es ese tránsito. Escucharlos a veces. Tiene que saber que la comida no va a faltar, que el agua no va a faltar, que... Claro. Y darle paz. ¿Qué necesitas más? Toma más. Sí. Y no manipularle, no achucharle. ¿Vale? Es muy incómodo, es muy violento a veces, ¿no? Sí. A las personas no nos gusta, incluso un conocido de golpe nos acaricia. Pues imagínate, ¿no? No siempre necesitan estas cosas. A veces es muy complicado. Cuanta paciencia, por tanto. Pero al final, si lo hacemos bien, luego es tan reconfortante para todos. Para todos, para todos. Para la familia, para que llegue a un nuevo miembro. Para la familia. Nosotros colaboramos con una chica que encontró un perro, Balto. Es una historia tremenda. Y cuando vino el chico que ahora vive con Balto, Balto lo adoptó. O sea, estábamos allí, la casa de acogida, yo, Balto nos adoraba. Pero entró el chico y Balto se fue con él. Ahí va. Entonces, esto es decir, es... Lo eligió. Lo eligió. Y yo creo que la suerte no es de ellos. No hemos salvado nosotros a un perro, ¿no? Es el perro el que nos está ofreciendo cosas a nosotros. Siempre, siempre. Nuestro perito también nos eligió, ¿eh? Luego te lo cuento. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. ¿Algún último consejo? Bajo ningún concepto usar castigos, ni físicos, ni no físicos. Collares amables, arneses amables. ¿Vale? Y... El fuera de tiempo. Y descartar cualquier herramienta irrespetuosa, cualquier método basado en dominancia, en simila, y cosas parecidas, ¿vale? Hay un nuevo miembro en la familia y nos toca aprender cómo funciona, nos toca aprender que la buena voluntad no basta, ¿no? Y leer las instrucciones. Leer las instrucciones, paciencia, cariño, como todo, y respeto en la vida. Y respeto. Como todo. Muchísimas gracias, Cinta. Hemos aprendido mucho, mucho contigo hoy. Ya saben, la semana que viene volverá, ¿eh? Cinta, a ilustrarnos y a seguir contándonos muchas cosas. Nosotros seguimos aquí, en Plaza Machor.